muy buena gente qué tal bienvenido de nuevo hablar de ser aquí os traigo la serie el primer episodio sobre la serie que voy a hacer jugando con un personaje nuevo en la nueva temporada acaba de empezar en la de ser en pc esto lo hago para intentar ayudar al máximo de personas posible sobre todo los que estén empezando a jugar o llevéis tiempo sin jugar y queréis retomarlo pues para que sepáis un poco en que ha cambiado el juego más o menos pues sepáis cómo moveros así que agradecería mucho vuestro apoyo con un like y demás porque esta serie durará dependiendo de el apoyo que le deis vale así que bueno básicamente si no sabéis nada de las temporadas o cómo jugar a blas de ese cómo empezar y demás porque hay ciertas cosas que no voy a comentar esta serie porque hay que es mejor verlos en la página web web ver un resumen y demás así que os dejaré una lista de reproducción a descripción que tenéis que ver que es muy importante vale una vez que veáis esos vídeos pues ya así que podéis empezar a ver a serie tranquilamente que aprenderéis lo más básico y todo lo 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 referente al juego vale el mapa y de todo bien pues como veis tengo aquí todos los personajes ya normales creados y me voy a hacer un personaje nuevo de temporada que como digo si queréis haceros un personaje de temporada tenéis que tener un hueco libre que el personaje lo podéis comprar con perlas o lo podéis comprar con dinero de el juego una moneda que te dan por iniciarse sesión vale entonces le vamos a dar aquí le vamos a crear nuevo personaje y siempre que os deje tenéis que darle aquí crear personaje de temporada es súper importante y esencial porque las temporadas te dan beneficios que son muy importantes para empezar a jugar o para crearos un personaje es bastante importante vale le damos aquí aquí tenemos todas las clases entonces este primer vídeo voy a empezar hablando un poco sobre las clases para que es más o menos bueno pues sepáis que podéis elegir o bueno yo voy a dar un poco mi opinión sobre qué clase podéis elegir para mí las mejores clases que hay sería berserker en su rama renacer maegu usa que actualmente no tienen agua que ninguna que el caso de la gusa va a salir su agua que dentro de poco dentro de una semana su despertar y de la maegu también va a salir su despertar dentro de poco así que mejor vamos viendo este vídeo ya existe su despertar pero bueno a día de hoy todavía no tenemos guardiana en su red en su versión despertar sería muy top después tenemos las hay y tenemos también al musa en despertar bien os voy a comentar un poco sobre esto diréis que es eso de despertar vale qué significa porque despertar vale bueno pues eso lo veremos más adelante cuando vaya avanzando la serie pero básicamente en las de ser todas las clases tienen dos ramas de habilidades tiene rama de daño principal y daño y rama de daño despertar la de principal usa una serie de armas vale como por ejemplo en el caso del berserker usa doble hacha vale y en el caso de despertar usa un cañón un cañón de mano bien tú a nivel 56 con el plan de ser cuando estás jugando con tu clase lo vas a subir en este caso este ejemplo con las 2 h en este en esta clase a 56 desbloquear una misión que a la celda desbloquear sus ramas de habilidades despertar agua que también se le llama pues esa rama de habilidades cambia no solamente el arma sino que también cambia como veis la apariencia con la que pega esto no quiere decir que estés obligado a usar esta clase en su rama despertar con el cañón porque a lo mejor algunos no os gusta esta clase con el cañón sino que cuando hacéis el despertar tenéis también la otra opción de hacer unas misiones que se llaman renacer que sería el renacer de las habilidades del arma principal tú con el arma principal por ejemplo en una habilidad que esté al máximo a lo mejor hace 1000 de daño pues que en el renacer vas a hacer 1500 de daño entonces si te hace esa misión y eliges la rama renacer porque te gusta la doble hacha pues vas a hacer mucho más daño con esa rama renacer si no te gusta tanto renacer y te gusta más el despertar con el cañón en este caso código y con todas las clases lo tienen vale pues te quedas con el despertar pero ojo puedes seguir usando la rama principal pero no vas a hacer apenas daño se usa mayormente para bufarte o para curarte o cosas así entonces si tú quieres usar despertar tu daño se basa en ese arma en concreto vale y esto pasa con todas las clases con el mística por ejemplo también con el musa por ejemplo como veis en principal usa nakatan en despertar usa pues un gualdo vale de dos manos la guardiana que usa un hacha de dos manos a usar un hacha de una mano y un escudo en su principal todas las clases cambian vale para que lo tenéis en cuenta entonces cuando yo digo que para mí las mejores clases son esas que acabo de comentar ver ser que en su rama renacer maegu y usa en su rama renacer actualmente todavía falta por ver el agua que no sabemos si va a ser mejor o no pero actualmente es así y después tenemos también como digo musa en despertar las hay no tiene despertar que ahora comentaré o la guardián en su rama de despertar bien que le pasa las hay que esta es una clase que sería como por decir una manera una cantora vale una un bardo esta clase se basa básicamente en bufar al equipo para jugar en grupo etcétera con su rama don o talento esta clase cuando tú empiezas a jugar con ella usa un boomerang que es con el que hace el daño siempre con la que vas a grindear y matar enemigos y a nivel 56 te bloqueas igual que el resto una misión que al hacerla desbloquea su rama talento su rama de don que con ese arma no vas a hacer daño hace daño pero que no es su base y se va y ese ese talento vale ese despertar en lo que se basa es en bufar en dar velocidad ataque en las defensas en curar etcétera como digo es como si fuera un bardo está orientada a jugar en grupo pero ojo eso no quiere decir que sea mala esta clase para jugar solo es una auténtica pasada vale por eso yo le añado como para mí de las mejores clases que hay porque se cura un montón de vida es muy fácil de usar y la verdad que es una auténtica pasada vale aunque no os engañe su apariencia desde luego las demás clases pues el berserker es súper rápido es de las mejores clases que hay actualmente en el juego etcétera vale la maigula guse igual son clases también muy buenas muy rápidas se curan bastante bien la guardiana en su rama despertar es una auténtica maravilla tiene muchísimas áreas se cura un montón es muy fácil de usar de hecho es mi segunda clase principal actualmente y el muse igual es una clase muy 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 rápida fácil de usar y que farmea súper bien ahora con esto os digo para mí éste serían las mejores clases para empezar a jugar y que para pv son las mejores pero ojo en base se te tiene que elegir la clase que más te guste eso está por encima de todo pero como no os gusta que os digan esas cosas siempre queréis más o menos una orientación pues yo digo esa para mí sería la mejor clase pero todas son buenas todas tienen sus pero todas tienen sus cosas a favor así que tener en cuenta esto elegir la clase que más guste si a ti te gusta guerrero por ejemplo porque en su despertar tiene un espadón y te mola un montón elige guerrero vale no te elijas el berserker porque yo lo digo porque lo digas formalito vale elige de la clase que te llame la atención para eso mira vídeos gameplays de las clases como se juegan como se mueven etcétera etcétera no te quedes con lo que yo te estoy diciendo porque las clases cambian mucho por según por vuestros gustos ahora sí que elige la clase que más te guste y ya está todas son buenas vale pero sí verdad que hay algunas que son mejores que otras algunas que son mucho más fáciles que otras de usar algunas que suelen llevan bastante tiempo sin ser ajustadas y no han sufrido ninguna mejora ni tampoco la han empeorado más de lo que ya está entonces bueno esa es otra que tiene que tener en cuenta de que cada cierto tiempo las clases van cambiando se van la van mejorando la van nerfeando de hecho la maegua ha sufrido un nerfeo hace poco bastante importante entonces bueno tenéis que tener en cuenta esos detalles vale después otra cosa que comento y es que esta clase que sería montaradas del archer vale es la única clase que tiene su rama despertar ya desbloqueada como veis aquí no me deja elegir cómo se ven su principal despertar porque es que esta clase nivel 1 ya puede usar su rama principal que sería un daño con ballesta de una mano como veis esta que está usando ahora pero su daño principal en lo que se basa para matar enemigos sería en el daño con el arco que sería su despertar que ya viene desde el nivel 1 desbloqueado aunque tienes que hacer igualmente la misión a nivel 56 para desbloquear todo su potencial para desbloquear habilidades que no se desbloquean hasta nivel 56 pero puedes usar el arma de awakening desde el nivel 1 otra cosa que comento sobre las clases es que prácticamente ninguna clase comparte armas por ejemplo esta clase que usa ballesta y arco largo no hay ninguna clase que use ese arma o sea que son armas únicas después hay otras que sí por ejemplo la kunoichi en ninja comparten armas principales vale de despertar no se comparte nada o sea ninguna clase su arma despertar se comparte entre clases pero la principal sí que clase que se comparte como digo kunoichi ninja sí que comparten armas principales por ejemplo guerrero y valkyria también comparten su arma principal tanto el escudo como la espada porque en este caso pues bueno tienen armas secundarias arma principal y arma de despertar son tres tipos de arma que veremos más adelante entonces esta clase es este el guerrero y la valkyria sí que comparten las las dos armas vale y alguna que otra clase también pero bueno no os fijéis mucho en eso simplemente para que tengáis como como dato vale que hay clases que sí que se usan exactamente lo mismo bien pues una vez dicho esto elegir la clase que más mole decirme en los comentarios que cuál es la clase que voy a hacer de temporada cuál es la que os gusta o si tenéis duda entre dos o tres os puedo responder en los comentarios y más o menos sacaros de dudas y por cuál me decantaría yo vale esto ya digo que no es una guía de clase simplemente algo orientativo que todas las clases están súper chulas todas las clases son muy buenas y todas las clases son manejables para todo el contenido que en el juego vale yo me voy a crear un amigo porque de hecho es la clase que he borrado antes de empezar a este vídeo que la tenía desequipada no tenía prácticamente nada y me lo voy a hacer porque es una clase bastante rápida es muy muy versátil la verdad no es ese mi rango o sea básicamente todo pega a rango pero ya digo no es tan tan a melee como otras clases a mí me gusta que tenga un poco de rango de hecho si os preguntáis mi clase principal actualmente es sabio en la cuenta principal vale esta sería mi clase principal en despertar y de secundaria tengo la guardiana pero bueno voy a usar de temporada la maigo así que bueno le damos aquí a creación de personaje y aquí vais a ver qué es bueno la edición de este juego no tiene sentido como todo lo que podéis tocar aquí es una auténtica locura vale podéis modificar el personaje como queráis pero bueno si os da un poco de palo modificar el personaje porque no tenéis tiempo o no os gusta simplemente pues le podéis dar aquí aplicar lo más popular o en personalizaciones y le damos aquí a aplicar popular lo que va a hacer es aplicar en apariencias de esta clase de otra gente que ya la ha creado y la ha guardado vale como veis se va aplicando automáticamente simplemente bueno tenemos que esperar un poquito a veces se queda pillado pero bueno podéis ir dándole y viendo cómo va quedando otra clase o le dais a personalización vale se abre esta ventana y aquí en maigo le dais a clasificación por da igual el tiempo que vosotros queráis vamos a darle a todo vale ahí y aquí vemos cuáles son las clases bueno la apariencia más descargada si le damos aquí a aplicar vale como veis esta sería le damos aquí para ver la otra vale y como veis se va aplicando y se va viendo cómo va quedando la clase bueno me voy a quedar con esta mismo recordar que bueno os digo mejor dicho que la clase tal y como tú la editas no es permanente sino que lo puedes modificar más adelante si es verdad que necesitas un objeto para modificarla pero la puedes modificar más adelante sin ningún problema la skin esta que veis aquí es una skin en este caso de pago las que salen siempre son de pago pero ojito que las esquinas este juego la puedes comprar tanto con dinero real como con dinero del juego pero estás quien como veis le dais a ropa pues ésta que sale aquí un apen dorado pues sería la de pago pero estas son las esquinas que realmente se van a ver dentro del juego la apariencia de la clase también la puedes modificar cuando quiera el nombre sí que es más complicado encontrarle un buen nombre porque si es más difícil modificarlo sí que nos suelen regalar cupones de cambio de nombre así que hay que ponerle un un nombre que os guste y que esté disponible tenéis que poner un nombre así pone este ya está disponible para ponerse lo deje a comprobar y ya está ya lo podéis cambiar le veis modificar un poco bueno no me deja configurarle la apariencia como veis cambia de apariencia no se puede modificar eso tenéis que tener en cuenta a la hora de aplicar personalizaciones ojo si el personaje lo modifica como tú quieras lo puedes modificar cuando quieras pero si pones una una modificación de alguien vale tener en cuenta que no la podéis modificar vale no deja modificarla como me pasa a mí tenéis que tener en cuenta que mira por ejemplo esta sí que me deja como veis bueno esta creo que se ha vuelto a bloquear así que voy a buscar una que pueda modificar lo más adelante como puede ser por ejemplo esta pero no me gusta a ver esta por ejemplo con el pelo rojo vale esta mismo vale y sí que verdad que le voy a cambiar un poco el cuerpo a veces más es más alta como veis en la personalización de este juego no tiene no tiene sentido es una auténtica pasada ahí vamos a hacerlo un poco más no sé mejor el personaje presta a gusto ya de de cada uno yo creo que más o menos así pues está bien ya lo modificaré si no fuera de directo vale el nombre es este esto está pulsado automáticamente que sería para crear el personaje de temporada que ya está creado le damos a crear le damos a que sí vale y aquí ya tenemos el personaje creado aquí está vale bien para entrar con el personaje al principio creo que os van a elegir qué servidor queréis jugar por defecto a ver os comento ahora lo vamos a ver dentro pero aquí no hay servidores vale así que servidores pero no es como los típicos juegos que tú para jugar con tus amigos tienes que elegir el servidor r vale y tu amigo está en el servidor y si tú eliges el r no puedes pasarte al y a no ser que crees otro personaje aquí no aquí te puedes cambiar servidores que tú quieras vale y le vamos a echar un vistazo ahora eso para que lo entendáis aunque en otro episodio profundo voy a profundizar un poco más en esto vamos a darle aquí a entrar y aquí nos dice que si queremos continuar con el tutorial a ver si es vuestra primera clase no debería de preguntar esto porque esto estás obligado a hacerlo la primera vez que empiezas a jugar hablar de ser si o si tienes que hacerte el tutorial básicamente es un poco de lore y te enseñen un poco a moverte y poco más vale tampoco es nada del otro mundo pero yo como ya lo he hecho me lo puedo saltar entonces quieres continuar pues no quiero continuar me voy a saltar pero vosotros hacerlo si lleváis mucho sin jugar y demás o de hecho el juego debería de obligaros a hacerlo así que le voy a dar a que no quiero hacer el tutorial y ahora me sale estas dos opciones bien a futuro van a poner otra opción más vale van a poner un nuevo mapa donde va a salir otra tercera opción para elegir donde quieres empezar a jugar esto qué significa pues el mapa de juego es demasiado grande es muy muy grande y tienes dos opciones para empezar en un en un punto o en otro yo recomiendo que si eres nuevo de hecho aquí lo dice que es para gente más principiante la zona de la izquierda si eres más veterano incluso si te atreves puede empezar por esta cuál es mi diferencia pues la diferencia es que la zona de la izquierda catacumbas es más amigable para empezar a jugar es decir los enemigos son más fáciles de matar no hay tantas misiones que ahora explicaré por qué aquí es haber hay misiones pero no son tan tan autorrutas como la otra opción conoces a más mapeado es el mapa más amigable con gente principiante vas a conseguir mejores recompensas en el sentido de de buscar cosas en el mapa o de encontrar y demás la opción de la derecha nieve eterna es más de hacer misiones es más de autorrutas es más de enfrentarte a enemigos más poderosos es es más lore o sea él es más contarte la historia del juego son dos historias que son bueno entre las dos están entrelazadas pero es como que van un poco por separado te cuentan está la historia de los dragones y de brujas y esto te cuenta un poco la historia de poblados y regiones vale un poco más va por es por ese estilo entonces yo recomiendo que empecé por la izquierda vale actualmente más adelante cuando ya tengáis más contacto con el juego recomiendo que os creéis un personaje no hace falta que sea de temporada puede ser normal y hagáis estas misiones porque te dan una recompensa que es muy pero que muy top vale es muy importante que consigue esa recompensa cuando empecéis a jugar porque realmente merece mucho mucho la pena así que en algún momento tenéis que hacer esto sí o sí entonces voy a elegir catacumbas vale que es la que recomiendo que hagáis al principio comenzar y ya está y ya empezamos a jugar como veis todavía no sería un nuevo mapa que sería el mapa de alba radiante que sería la tercera opción que saldrá en esa opción vale pero ya lo veremos en su día ya haré vídeos de ellos ya lo iremos comentando así que estar atento al canal para cuando vaya actualizando todo de nuevo mapa las zonas de grindeo y de todo así que si pretendes jugar a brás de ese pues te recomiendo que estés atento al canal para que no pierdas nada bueno empieza así el juego de verdad que bueno si queréis leerlo todo yo os animo yo tengo estoy haciendo vídeos sobre el lore del juego aunque cuesta bastante vale porque tiene muchísimo que de lectura este juego no tanto como teso pero tiene bastante y bueno aquí empezamos y ahora voy a enseñar no quiero hacer los vídeos muy largos de hecho me gustaría saber cuánto gustaría que durara pero bueno no quiero hacerlo demasiado largo para que no sea demasiado tedioso vale y vamos a pillar hablamos con él y pillamos esto que tampoco es nada del otro mundo pero bueno lo va a dar y no lo ponemos bien lo que os comentaba voy a guardar un poco la mascota para que no sature mucho la interfaz vale a ver lo primero lo que he comentado de los servidores vale aunque ya cortar este vídeo y hablaré más adelante de otras cositas lo de los servidores porque me lo vais a preguntar mucho en el primer vídeo aquí como digo tienes un montón de servidores mirad vale tú te puedes cambiar el servidor cada 10 minutos siempre que quieras o sea no hay un servidor único aquí el juego se rige por regiones si tú juegas en blast de ser europa no puedes jugar con la gente de norteamérica tampoco puedes jugar con la gente de suramérica vale eso sí que tenerlo claro pero si yo juego por ejemplo en un servidor llamado valencia 5 me puedo cambiar a calcio en 6 cuando yo quiera pero eso sí hay un cooldown de cambio de servidor de 10 minutos si estás en una hermandad como es mi caso las hermandades pueden tener tres servidores preferidos donde yo puedo cambiar de servidor cada vez que yo quiera sin cooldown y después tenéis los servidores de season que serían esto estos son los servidores donde tienes que entrar de hecho me vi para allá y estos son los servidores importantes si estás jugando en temporada te recomiendo que entres en estos servidores porque en estos servidores te van a dar más experiencia y cuando mates enemigos te van a dar a dar objetos que son exclusivos de temporada piedras para encantar tus armas y armaduras te van a dar objetos muy importantes para avanzar mejor etcétera así que sí o sí te cambia un servidor de temporada y ahí es donde tienes que jugar eso sí si te cuesta hacer las misiones si tú ves que las misiones hay mucha gente matando un enemigo que te han mandado una misión a hacer cambia de uno normal vale haces igual le das a cambiar servidor y te cambias vale pero ya digo que no hay un servidor exclusivo que te puedes mover cada vez que tú quieras de hecho la gente que juega a black desert web puede jugar con la gente de black desert steam se pueden jugar igual mira el carrito que le han puesto puedes hacer con lo que quieras con los personajes en edición así que bueno yo voy a dejar mi primer capítulo por aquí como digo si os gusta darle un pedazo de like en la primer capítulo quería más o menos centrarlo en la clase un poco explicación un poco por encima vale no eso es una guía de clase y quedaros con lo más importante créate la clase que más te guste la que más te divierta mira algunos gameplays y ya está de hecho si te has quedado el personaje como yo yo ya tengo un personaje de temporada y digo mira me ha dicho guti a mí me gusta me gustaba esto estaba entre el berserker y mago yo que sé por ponerte un ejemplo y guti ha dicho que el berserker es mejor que el mago tal me voy a hacer un berserker no te preocupes puedes borrar el personaje o sea ya lo puedes borrar no recibas ninguna recompensa no pilles nada de recompensa ni nada lo borras esperas cinco minutos y te hace el berserker y lo voy a hacer igual de temporada lo que pasa que más adelante si ya llevas muy avanzado el modo temporada y ya has recibido algunas recompensas ya ha subido de nivel ha cogido algunos objetos lo que sea ten en cuenta que si borras ese personaje se pierde todo y pensar de nuevo a mejorar y ciertas recompensas que no lo puedes recibir así que tengo tengo mucho cuidado vale solamente hazlo cuando haya acabas de empezar de todas maneras si te has hecho un personaje que no te gusta y ya ha avanzado mucho y no te atreves a borrarlo no te preocupes porque hay opciones para cambiar de clase sin tener que borrarla que lo enseñaré más adelante que existe un objeto donde cambias la experiencia de combate y casi todas las recompensas de una clase a otra excepto ojo el inventario y el peso vale si tú compras hueco de inventario con una clase eso no se pasa de clase a clase así que por eso digo tener en cuenta en cuenta que recompensa recoge si tú aplicas recompensas de inventario vale como puede ser esto eso ya lo has perdido si borras el personaje así que tener mucho cuidado saber bien qué clase os gusta cual queréis usar pero bueno tampoco es el fin del mundo vale que si acabas de empezar te queda muchísimo todavía por descubrir este juego y la verdad que acabas de empezar y eso es lo que menos te tiene que preocupar al principio vale todavía te queda mucho recorrido así que nada espero que os sirva más en el siguiente episodio y veremos más cositas interesantes y nada espero que haya aprendido algo o tengáis más claro que queréis usar como clase así nada nos vemos en siguientes capítulos chao y 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